Buenos días a todos, en especial quiero saludar la presencia de las autoridades nacionales que nos están acompañando en un día muy importante para la provincia, porque este protocolo creo que viene a incorporarle a las políticas públicas en esta materia en la provincia un marco de actuación que garantiza lo que nuestro gobernador oportunamente estableció como una prioridad, fundamentalmente cuando toma la decisión de crear la Secretaría de Estado que atiende las problemáticas del niño, de la niña y del adolescente en una dependencia directa con él para marcar la importancia que tiene para nuestro gobierno esta temática que atiende esta Secretaría y en particular ahora esta cuestión que tiene que ver con con el niño, la niña y el adolescente que en situación de conflicto con la ley deberá ser considerado y tratado en el marco de un protocolo que involucra a distintas áreas del gobierno provincial y que en virtud y en función de ese protocolo deberán ajustar sus procederes. Me parece que desde este punto de vista damos un paso muy importante atendiendo incluso no solo la demanda de distintas organizaciones sociales de la provincia sino fundamentalmente poniendo en absoluto correlato la acción que hay que llevar adelante en el marco de la Secretaría que conduce la licenciada Méndez con las situaciones particulares que se producen en hechos que están o que involucran a niños, a niñas y adolescentes en conflicto con la ley. Creo que estos son los grandes desafíos que tenemos que resolver siempre con un criterio de estricta humanidad sin perder de vista que el Estado debe ser también constructor de humanidad en cada uno de sus actos. Sobre todo en tiempos donde a veces se pierde de vista esta cuestión, donde se pierde de vista que el Estado, por lo menos desde nuestra concepción, tiene que estar en función siempre de la persona humana y en particular de los más débiles que por distintas razones tienen que establecer una relación con el Estado aún en aquellos casos como en estos casos estemos en los que nos estamos refiriendo. Así que bueno, el reconocimiento en primer lugar a la Secretaría que ha tenido la iniciativa de este protocolo y por supuesto el trabajo de los ministerios que han concluido para poder conformarlo, el compromiso de cada uno de los funcionarios, del Ministro de Seguridad y Justicia, del Ministro de Salud Pública, en definitiva de todas las áreas que concurren para que este protocolo se pueda firmar el día de hoy. Y creo que bueno, es un paso importante que estamos dando en la búsqueda de garantizar políticas públicas que nunca pierdan de vista un criterio de derechos humanos que es fundamental en el Estado de Derecho que sea siempre el centro de todas nuestras decisiones y de nuestras acciones.